Hola artistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya va quedando un poquito menos para podernos ver que ya hay muchas ganas, por lo menos por nuestra parte, tenemos muchísimas ganas de estar ya en clase, de estar con vosotros y de poder volver a pintar todos juntos. Pero bueno, ya que os estamos haciendo estos vídeos, no dejéis de pintar en casa, ¿eh? Bien, hoy la propuesta es de Francisco Valderrama y va a trabajar este precioso perrito, que no, no me he saltado el confinamiento, hemos hecho un poco de trampa, pues va a trabajar este precioso perrito en pastel para que veáis las posibilidades tan bonitas que tiene esta técnica que todos los que pertenecéis a la escuela ya la habéis trabajado. Venga, a ver qué os parece. Bien, en esta ocasión vamos a hacer un pastel de un perro de pelo largo. Vamos a hacer un yorsai. Es el yorsai de mi hermana. Bueno, vamos a trazar cuatro líneas que no sean un poco de óvalos. Situamos, situamos la nariz, situamos un poco donde están las orejas, donde estaría un poco el ojo y con esto daríamos un poco la estructura, simplemente un poquitín, nada más, sin dibujar mucho. Donde estaría el cuerpo, no lo vamos a acabar mucho, ¿eh? Lo dejaremos un poco perdido, donde estará el pelaje. Y una vez tenemos los cuatro trazos, no sé si se verá bastante bien o no, vamos a trazar algunas oscuridades, no demasiadas. Por ejemplo, vamos a empezar a poner la zona de la oreja y encima del hocico la vamos a crear unas manchas alrededor del ojo y damos esta pequeña oscuridad de ella con el dedo. ¡Gracias! Y bueno, a partir de aquí podemos empezar con los ocres, un poquitín, solamente un poco. No quiero hacerlo demasiado oscuro. En el ojo nos cubrecemos. Y nos vamos encima del hocico también, un poco más oscurito. De esta manera logramos hundir esta zona, la hundimos más. Todavía le vamos a dar más oscuridad. Y la vamos a romper. Ya os digo, estos son trabajos para hacerlo en poco tiempo, ¿eh? No es para estar demasiado tiempo. Cuatro oscuridades con el mismo difuminador, lo que queda manchado, nos puede servir. Vamos a hundir esta zona. Y ya está. Y ya está. Y ya está. De forma que el pelaje este sobresalga. En la boca también oscurecemos esto de aquí. Cuatro. Cuatro trazos sueltos a modo de pelo. Después veréis que todo queda como muy amarillento. Le pondremos un color complementario. En este caso pondremos el violeta. Un violeta de cobalto clarito y eso le dará un toque bastante interesante. Vamos a oscurecer el hocico. Y también la parte del ojo. Cogemos el difumino y potenciamos la oscuridad. Con el difumino trazamos la línea. No queremos que sea una línea muy dura. Y el hocico lo mismo. Oscurecemos. Esto lo oscurecemos porque encima le daremos alguna claridad. Para que se vea más el pelo. Esto lo dejamos oscuro porque aquí también daremos algunas luces. Pero la montaremos encima esas luces. Y vamos a poner un poco de tono al ojo. Vamos a poner un poco de tono al ojo. Vamos a poner un poco de tono al ojo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.